Por jamás ya he estado pensando mucho estos días, ¿no? O sea, si hubiera una lucha encarnizada a muerte entre el caballo de las Lauren y el cocodrilo de Lacoste, ¿tú quién crees que ganaría? O sea, Pocholo, estamos ante la belleza infinita del universo y a ti solo se te ocurre preguntar esa bobería. Ganaría el cocodrilo, claro. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, sería hacer una película. O un film. Dos personas no pueden dirigir a película. Sí, eso sí, porque una película, pues, coges, te pones, la haces y ya está. Mira tú los hermanos Coen. Joel Coen dirige la película y luego su hermano Leonard Coen las guioniza. Cuando se hace una película, como hace falta un cerebro y estos chicos no tienen un cerebro entero, tienen cuarto o tres cuartas partes, la suman. No tienen ni puta idea, ni Juan ni Enrique. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí, o sea, ellos me recuerdan mucho a Borja Amarilla y a Pocholo. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. No me muestras maquillaje. ¡Ey, ey, ey! Que inespero, no es demasiado. Bueno, pues, es la historia de dos hermanos que viven enterrados en un cuerpo de hombres con una mentalidad como muy infantil. Y os la dices que quieren preservar. Es un poco el síndrome de Peter Paño, creo. ¿Estáis dormidos? Sí, mamá, yo estoy durmiendo. Yo también, mamá. ¿Queréis que os cuente un cuento? Bueno. Eh, hoy casi que no, mamá. ¿No? No. Ese tipo de preservar las ilusiones de la infancia es como una misión de algunos padres. Que sigáis soñando. A mí me gustan las zapatillas de uno de ellos. Estamos a punto de acabar con, por fin es viernes y voy como una moto, Pocholo. Sí, o sea. Me gusta como bice. ¿Qué bien bice? Camiseta, zapatillas. Por favor, qué ideal. Este me de tomar. No, es mío. En concreto, creo que las tribus urbanas, por llamarlo de alguna forma esto, nunca se sienten aludidas. O sea, quitando a algunos que se sienten muy, o sea, un gótico dice, soy gótico. Pero nunca un pijo se le presenta y dice, hola, soy pijo. No, entonces estoy seguro que muchos pijos inconscientemente irán a la peruana. ¿Me he visto la peruana de pijos? Sí, pero he pasado mal. Yo creo que tienen un, o sea, uno tiene un estilo muy hechcoreano y otro un estilo muy trifuriano. Sí, de trifur. Pues no sé, de verdad, o sea. O sea, o sea, o sea. O sea. O sea, o sea, o sea, estás bien. O sea, espero que te sienten bien. O sea, es muy fuerte. O sea, tío. O sea, es muy fuerte. O sea, gracias. ¿A que es súper fuerte? O sea, que fuerte. O sea. O sea. O sea. O sea, o sea, por favor. Yo es que prefiero el cine un poquito más, no sé, social, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene un componente social y humano, la película. No, no, te digo en serio. Me parece que los personajes son la hostia. Borja Mar y Pocholo son entrañables. Y Paloma también. ¿Te acuerdas, Pocholo? Aquella que vimos, Polinesios al Sol. O sea, pero no en plan mal, sino porque te hace ver las cosas de otra forma. Es súper divertida. Súper divertida. No, y que tiene hipérbole, ¿sabes? Que dice algo. ¿Sabes? Ya sé lo que es una hipérbole. Y que te hace pensar. Es que si vas al cine para no pensar, de verdad, pues para eso voy a una americana que está mejor hecha. Es que no entiendo mucho de cine. O sea, española está bien de pensar, pues. Abre los ojos. Tía, estuve cuatro días hasta que entendí... Bueno, aún no he entendido. Y yo estaba el día hablando con la señora esta, que es la de todos los días, que es la que llama, que, en fin, son temas míos. Y han llegado estos dos. Me han enterado que se llaman Borja Mar y Pocholo. Lo primero que han hecho ha sido dejar encima de las plantas, pues, la bolsa. Queremos un Fonfiesta Betón de color verde aguacates. Es que nos vamos a asquear, sí. Aguacates. Que están machacando el coche y se están descojolando. No pasa nada. Te has asustado. Te has asustado. Ahora, ahora estaría bien, en el making of debería aparecer una página de guión y una letra así que magnificada, donde la risa sería U, 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 U. O sea, U, U, H, U, U, pero eran muchos U y alguna H intercalada. Y yo siempre decía, esto, pero esto cómo es, como dos guos, que es lo primero que hizo Javi en las ensayas. Sí, también, claro. Hasta encontramos la risilla esa como molesta, pero al mismo tiempo pegadiza, nos costó, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Vaya a parar ya con la puta risita o qué pasa? Yo no entiendo hasta qué estás diciendo. Pues te lo explico, Palomo, o sea, cuando quieres ver explosiones y que te pasa todo súper bien, con las palomitas te vas a ver. Torrentes. No, vas a ver una de americana. Kevin, how was the shooting of a fish called Wanda? ¿Cómo fue el rodaje de un pez llamado Wanda? Bueno, uh, I do realize it's very important when you are shooting during the set. You have to put out all your... Kevin, tell us, please. Do you have your balls whites of so many shootings? ¿Tienes los cojones blancos? ¿Tienes los cojones canos de tanto trabajar? Yes. Ok. Kevin, tell us, please, about your sister, the pig. Háblanos de tu hermana, la cerda. ¿No es el pivo pelayo? Parece que sí. En los últimos años se ha evolucionado mucho sobre la nieve, pero también como persona y como artista. Entonces, es el momento en que todas las energías confluyen en el mismo punto. Básicamente, las ganas de triunfar. No, hombre, ¿qué me ha llevado a hacer de pelayo? Pues, joder, pues la peli, los actores, el director Juan Calastani y el director Enrique López, ¿verdad? Son grandes amigos. Les veía que su carrera iba para abajo, en picada, que la película Novia Cristo que la levantara, y hacía falta un poco un premocio, ¿verdad? Un mariete, un crack, un Ronald Niño. ¡Básalo! La escena del campo, que es verdad que es como si fueran a Marte, porque son unos tipos que no han salido nunca de la zona de Serrano, Castellana, Marqués de Salamanca, de su casa. Entonces van al campo y ven ovejas. ¿De qué marcas son las ovejas? Ven las montañas, una vaca pastando al fondo, ven unos toros, y se sienten como que son los conquistadores, son muy frikis, es bucólica, es una ola al campo. ¡Ay, qué miedo! Es una ola al campo, claro que sí. Además, como estos personajes son urbanitas y nunca han salido de la ciudad, de repente el introducirlos en ese mundo campestre es como ese otro viaje más. A raíz de ese viaje, a raíz de conocer a Paloma, pues cambia para ellos la vida. ¡Ay, no me digas que acabáis de venir a esquiar! ¡Ay, qué genial! Me ha salido mucho que el personaje del que nos enamoramos me interpretase a Cielar Castro, de la que realmente nos enamoramos durante el momento. Porque es un ser adorable, como cualquier espectador que veas de alguna duda pueda comprobar, además de una excelencia actriz. Es que se nota que te tomas muy en serio esto de la música. Sí, no, en serio, no, súper en serio. Siempre hablando de mecano hablamos, ¿eh? Sí, súper en serio. Sí, mecano. Música también, habla un poquito de nostalgia, de música, de vuestra juventud, de lo que os gusta ir a la discoteca. Hombre, es que mecano, por ejemplo, cada canción de mecano es diferente una de otra, ¿sabes? Que se diferencian. ¡Vale! Mis sentidos, no, mis ven... Para, 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 para... Esa parte me encanta. Bueno, o sea, yo me acuerdo de estar bailándola en un guate que está... Bueno... ... y las niñas y yo... O sea... Se ve las diferentes épocas por las que pasan de madurez creativa. Mecano tenía melodía, tía. Una canción generalmente te recuerda cosas que has vivido, ¿no? Entonces si lo que has vivido ha sido momentos felices te da felicidad y si lo que has vivido ha sido una época catastrófica, pues te da mal rollo. Todo te recuerda que has sido más joven y que ha habido otro tiempo y como gracias a Dios tenemos memoria selectiva, pues parece un tiempo feliz. Con lo cual la música de los 80 es mítica y está toda en la película. ¿Por qué vuelven ahora modestia aparte? ¡Hombre! Porque era lo más, tío, era lo más. Cuando hacemos el amor, tus ojos, tu cuerpo, cuando hacemos el amor. Eras un niño cuando, en este jardín, lloriqueabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. Y qué más da, si son cosas de la edad. Y qué más da, si son cosas de la edad. Ahora has crecido, eres un lobo de mar, que todavía no ha aprendido a remar. Un ser extraño, con 15 años. Un chico, un hombre, un tipo genial. Pero ¿y los hombres qué? O sea... Bueno, bien, vuelven. ¿Por qué han vuelto? ¿Por qué vuelven? Es que molan, tía. ¿Por qué vuelven tan... Están ahí y los de ahora es que no. Súper fuerte lo que se hace ahora. Súper fuerte, tío. ¡Sufre, mamón! Bueno, pero y luego también hay canciones como Me lo como tú, que también está muy bien, que tenéis que ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Te lo como tú? ¿Qué es lo como tú? Pues es una canción que he escuchado yo este verano en las puestas de la sierra. Jotía, es buenísimo. Era, te lo como tú, te lo como tú. Por mucho que tú digas, te lo como tú. Te lo como tú. Es que es de aquí en África. Es de aquí en África. Es de aquí en África. No, no, es que parece de mecano. Porque tiene melodía diferente. Muy bien, gracias. Muy bien, díaz. Asombroso, asombroso mundo de por jamal y por cholo. Sí. Es para ti. Borja Mari, si yo hiciera una película, empezaría con lo del otro día en el aguacates. ¿Te acuerdas? Amor, qué ideal. Este me esco. No, es mío. Visita mi canal. Le dejéis aquí con papá y mamá, porque le dejéis ser más canalla. Que lleváis 14 años repitiendo porque no estudiáis. Por favor, por favor. Mira, estos son mis primos, Borja Mari y Pocholo. No me digas que acabáis de venir a esquiar. O sea, estamos a punto de emprender una aventura que es... Hola, ¿qué tal? ...súper importante para nosotros. ¿Y si les pasa algo? ¡Súper canallas! ¡Le damos nuevo! ¿Qué queréis? Una copa. ¿Una copa? ¿De qué? Whisky. ¿Solo? No, yo también quiero uno. ¿Me voy a parar ya con la puta risita o qué pasa? Estas navidades, prepárate para un viaje súper fuerte. ¡Haz,az,az,az,az... ¡Haz,az,az,az... ¡Haz,az,az,az! No, yo también quiero una pausa... No, yo también quiero una pausa. No, yo también quiero una pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Y si, 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 si!